Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Las condiciones dignas de trabajo es un derecho que sí la reclamo y no se reconoció. No tiene nada que ver con competir. Sí la reclamo justicia y la respuesta fue tratar de desacreditarla y hasta inventarle, pareja. ¿Envidia? Ja 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 todos dos tienen lo suyo Sylla y Alil son excelentes actores. Pero no es justo que las mujeres sean discriminadas por el salario. Seguro que N.A.Z. está pagando que Dragon Nanny dos vez que le dio a Sylla. Alil es el conjurador junto con N.A.Z. que echaron a Sylla Tolga dijo que N.A.Z. trató a Sylla como sí. Estaba en una mazmorra incluso Arif habló sobre la manera en que Alil la trató. Alil es un mentiroso y un hombre. Sinvergüenza tiene hambre de tate mujeres ahora tiene romances dos Nanny una mujer casada y madre y más cine. Va a hacer una cita con él se convierte en Playboy degradante Alil dejen de calumniar Sylla. Es una lástima que la audiencia turca ya no le guste ver más la novela solo por el hecho de que Sylla ya no trabaje. En la novela no hacen más que decir lo mismo con lo mismo. En la vida real las personas mueren y la vida continua aunque sigas extrañando a la persona que murió. La actriz Q está trabajando como nana en la tercera temporada es muy buena actriz también. No hay Q casarse con una actriz así, a mí particularmente me gusta más esta tercera temporada, ya lo anterior aburría y Sylla no tuvo ningún. Escrúpulo de abandonar la serie así Q paren ya de echarle tanto de menos por favor. Esta ha sido una hermosa historia de amor no solo de pareja sino de unión familiar. Tanta lucha de los protagonistas durante la novela. Por demasiada violencia, mucha mafia, mucha ambición de poder, una lucha de este par de actores que se complementaron tan bien. Que hacían de esta historia un cuento de hadas. Para que venga una persona y la machete de esa manera tan vil. En donde deja al televidente sin piso, donde creo que vi por ahí que matan la esposa, le quitan toda la familia. Solo quedan unos pequeños, que no tienen la culpa de nada, incluso tampoco pudo disfrutar de su hermano que apareció no se sabe de dónde, o sea que después le aparece una nueva familia sin saber de dónde. Matan también a esa chica tan dulce como Queraz, desde ahí la novela empezó a decaer un poco. Solo se ha sostenido por los protagonistas que están muy bien conectados, tienen buena química, pero si el protagonista era él porque no lo dejaron solo desde un principio. Así nos hubiéramos evitado la desilusión que nos produjo la serie. De pronto tenga aún expectativa en Suramérica porque no han llegado a la muerte de la protagonista en la novela. Amanecerá y veremos. Eso es verdad. Lo que pasa es que la novela debió haber terminado con los actores que empezaron y no hacer eso de salir. Seeger y entrar Nana. Ya no es lo mismo. La novela sin Seeger no vale nada. Seeger era la fuerza. La unión de la familia. Alil era el protector, el amparo de la familia. Eran el complemento ideal Seeger-Yaman, Yusuf y Ziya. Ahora Yaman y Yusuf parecen hojas en el aire en esta T3. Solo serán Emanet las dos primeras temporadas. No mientas, llegó a la fama a expensas de Sila y luego eligió a la casada. ¿Cómo es que Sila estaba celosa de que Alil fuera más famoso? Entonces, ¿por qué no puede tomar la tercera temporada mejor que Sila lleva su serie a El Esel? Sila necesita porque está casado dos payasos parecen hasta entonces los mayores dislike de todas las series. Turcas se arreglan porque ya no es actor un hombre de circo ya no tiene competencia ninguno ha ganado fama pero el mundo se la ha quitado la se está volviendo molesto si hasta el fondo nadie te da valor solo su familia y algunos amigos porque incluso los amigos los desprecian hasta lo que queda incluso solo con su esposa Ofnur Kula y los dos hijos que tienen con ella. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.